Oscar Baday, presidente directivo de lo que es FECAP. Este día el municipio de La Lima se encuentra de fiesta. Estamos viendo variedad de colores y esto es importante. Se puede tomar también como una celebración del Día del Niño, presidente. Así es, bueno, casi sí es una celebración del Día del Niño. Tenemos casi más de 25 bandas de guerra que están aquí disfrutando de un ambiente de mucho colorido, de mucha fiesta patria y estamos aquí muy orgullosos de tener a todas estas grandes instituciones, a todas estas grandes bandas de marcha que están participando en este magno evento como lo es el concurso del Instituto Oficial Patria. ¿Y es que eso es lo que se busca, la unidad de la familia? Así es, la unidad de la familia, de que compartamos todos acá, que disfrutemos de un ambiente de familia, de paz, de armonía, donde las bandas pues vengan a dar ese espectáculo a todo este público que nos visita hoy día. Estos son los futuros músicos de nuestro país. Así es, de aquí salen los futuros músicos de nuestro país, de los que andan en los conjuntos, en las agrupaciones musicales, pues ellos dan todo lo mejor de sí, sudando por más de seis meses, sacando sus rutinas y estamos muy felices de tenerlos aquí en el Instituto. ¿Y es que esto es lo que se busca, que estos jóvenes tengan la mente ocupada en algo positivo y no anden en grupos vandálicos? Así es, eso es lo bueno, pues que esa energía la canalizamos aquí para que ellos puedan ejecutar un instrumento del cual ellos ya han escogido, pues y estamos muy felices pues de que esta gente esté ocupando este tiempo en algo muy bonito como es la arte cultural, como es la música y estamos muy orgullosos de que estén aquí presentes. Así mismo la colaboración de todos los directores que están participando también en este concurso. Así es, todos los directores que están participando aquí, han venido pues a apoyar este evento, muchas instituciones, muchos rectores de instituciones privadas están acá presentes en el Instituto Oficial Patria y nos sentimos orgullosos pues de tenerlos acá con nosotros. ¿La disciplina ante todo? Así es, la disciplina ante todo, pues ya los muchachos ya saben cómo se tienen que comportar y todo lo que tienen que hacer cuando están dentro de una institución educativa como lo es el Instituto Oficial Patria. ¿Cero drogas y alcohol? Así es, cero drogas y cero alcohol, aquí todo es paz, armonía y estar todos tranquilos. Con las imágenes de Juan Carlos Hernández, de Nimenjibar, Noticias 6, el canal del pueblo hondureño.